Un país que se llama Guayno, un Guayno con sabor a una tierra bastante dolida, pues Ayacucho, el sur. Vivimos momentos muy difíciles en el Perú y es gratificante para nosotros poder compartir nuestra música con personas tan lindas, tan sensibles, tan cálidas y sobre todo que pues sentimos la adhesión a nuestra cultura, en este caso popular. Esta canción se llama ¿Cómo olvidarme de ti? Y lo dedicamos a todas esas parejitas lindas como nuestro hermano Daniel de Abancay y su gran compañera de Siquani en el Cusco. Claro que sí. Vamos ahí. Un saludo cariñoso a nuestros hermanos, dramaturgos, actores, poetas. Un saludo de pueblo por Jesús. Un saludo cariñoso a la donad de Herviera. Un saludo cariñoso a nuestros hermanos, formatas. Vuelvo a tu puerta mi dulce bien, vuelvo a tocarla con emoción. Quise alejarme de ti buscando quién sabe qué, pero volví. No puedo estar sin ti, quise alejarme de ti, buscando quien sabe que ir, pero volví. No puedo estar sin ti, como querer olvidar tu amor, siendo un rincón de mi corazón. Habita viva tu imagen, como una guía en mi vida, vida mía, como olvidarme de ti. Habita viva tu imagen, como una guía en mi vida, vida mía, como olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Si hallo la calma en tu piel, vida mía, como olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Si hallo la calma en tu piel, vida mía, como olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Como olvidarme de ti, si hallo la calma en tu piel, como olvidarme de ti. Vuelvo a tu puerta mi dulce bien, vuelvo a tocarla con emoción. Quise alejarme de ti, buscando quien sabe que ir, pero volví. No puedo estar sin ti, quise alejarme de ti, buscando quien sabe que ir, pero volví. No puedo estar sin ti, como querer olvidar tu amor, siendo un rincón de mi corazón. Habita viva tu imagen, como una guía en mi vida, vida mía, como olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Si hallo la calma en tu piel, si hallo la calma en tu piel, vida mía, como olvidarme de ti. Cómo olvidarme de ti, cómo olvidarme de ti. Cómo olvidarme de ti. Cómo olvidarme de ti.